¿Qué sería de mi alma si no estás conmigo? Eres fresca mañana, eres mi sol La que con ternura me da su calor Eres ángel divino, que me cuida donde voy Porque te necesito, me haces falta en la vida Ven y cura esta herida que hay en mi corazón Eres tú mi mañana, la mujer que me ama Eres algo que nunca en la vida se acaba Eres tú mi tesoro, la mujer que yo adoro Eres todo en mi alma, la mujer que me ama ¿Qué sería de mi vida si tú no estás? ¿Qué sería de mi vida si tú no estás? Ya déjate y dame tu corazón Para que la mañana yo te pueda gritar Que te necesito, me haces falta en la vida Ven y cura esta herida que hay en mi corazón Eres tú mi mañana, la mujer que me ama Porque te necesito, me haces falta en la vida Eres algo que nunca en la vida se acaba Eres tú mi tesoro, la mujer que yo adoro Eres todo en mi alma, la mujer que me ama Porque te necesito, me haces falta en la vida Porque te necesito, me haces falta en la vida Ven y cura esta herida, que hay en mi corazón Eres tú mi mañana, la mujer que me ama Eres tú mi alma, eres algo que nunca en la vida se acaba Eres tú mi tesoro, la mujer que yo adoro Eres todo en mi alma, la mujer que me ama Eres tú mi tesoro, la mujer que me ama